Vamos a hablar de la situación de Santiago Solari con el América. Sí, el presidente del equipo más grande del fútbol mexicano no puede contratar un extremo de calidad. Sí, la crisis económica afectó a todos los equipos, pero con las ventas de algunos futbolistas sí trajeron a Diego Valdés que no costó dos pesos. Pero no puede tener un futbolista que juegue por banda para surtirle balones a Henry Martin, a Federico Viñas, porque culpan a los centros delanteros de la América que no hacen goles cuando en realidad no les llegan pelotas a los futbolistas dentro del área. Siempre se tienen que estar votando para conseguir algo y desgraciadamente piensan que son los delanteros. Y ahora vamos a hablar de este hombre, el señor Santiago Solari, que llegó a la América con gran expectativa de hacer algo después de ser el entrenador del Real Madrid. La primera vez los lleva a cuartos de final y son eliminados con Pachuca. La segunda ocasión van contra Pumas y los terminan eliminando porque el señor se tira atrás. Desgraciadamente el América tiene un entrenador mediano, un entrenador con poca trayectoria, no por haber dirigido al Real Madrid ya era uno de los mejores del mundo, por algo salió del Real Madrid, pero también es consciente que el señor Santiago Baños no le ha traído un futbolista que juegue por banda. Solari ya pidió varios, no hay dinero, puede buscar en el mercado local y todo. Pero la gestión entre Santiago Solari y Santiago Baños no se está dando como el americanismo quiere. Quieren resultados, no quieren pretextos, no quieren problemas. Se pueden culpar a muchos, se pueden culpar a los jugadores que también tienen una gran parte de todo esto, pero un partido no se te puede ir en 10 minutos con dos descuidos. Así que si realmente los dueños del Club América quieren hacer algo, o se tiene que ir Santiago Solari o se tiene que ir Santiago Baños. Uno de los dos no está haciendo bien su trabajo, sí, también hay que culpar a los jugadores, no están en gran nivel. Mauro Lainez por izquierda hace lo que puede, con lo que tiene. Viñas es un centro delantero que cuando le surtían balones hacía goles, porque no es un hombre que sepa jugar por banda. Ahora, Henry Martin es un hombre que sabe jugar por fuera, pero ¿a quién le va a pasar los balones? Ese es el problema. A la América le urge un extremo por derecha, un volante por derecha, incluso un lateral habilitado por derecha. Porque Miguel Ayun también ya no tiene la edad para andar corriendo para todos lados. Entonces, a la América le urge un lateral por derecha, esperemos antes de que cierre el mercado de transferencias puedan conseguir algo en el extranjero o algo local, pero que realmente pueda nutrir esa parte del campo que le hace falta a la América. La gran parte es de los jugadores, pero Santiago Baños y Santiago Solari, uno de los dos, no está haciendo su trabajo en el club más grande del fútbol mexicano. Y la exigencia siempre es el título, no hay más. Gracias.